La profe nos dijo que se habían ganado un proyecto y yo me ofrecí para participar. Ha sido súper entretenido participar y compartir con otros profesores y también aprender sobre otras áreas porque encontré algo que era súper interesante, algo innovador, algo que me iba a ayudar a mí a crecer. Es bacán decirle a mi familia, saben, que estoy participando en un proyecto. Es súper gratificante para uno mismo, pero sobre todo la experiencia, lo de aprender, lo que te enseñan los profesores, eso no se paga con nada. Nunca esperé como tan joven poder experimentar un trabajo tan grande. Creo que lo mejor de esto es como el trabajo en equipo que hemos formado. Estoy trabajando con compañeros ya agresados, entonces ellos me enseñan un poco a mí lo que saben y yo también les puedo dar una retroalimentación de lo que me parece. Hemos tenido muchos ramos, que hemos desarrollado proyectos, digamos, solamente para una nota y ahora por primera vez pude ver el proyecto llevado, digamos, a la realidad. En cuanto a que ha sido genial, me ha aportado mucho en mi crecimiento, en saber lo que puedo hacer, saber a dónde puedo llegar, cómo tengo que hacerlo. Los profesores nos han dejado otro aprendizaje, no solamente en el ámbito académico, sino también en lo personal. Son personas, perdón, a la jerga, pero muy bacanes. Hemos podido establecer una relación un poco más informal y por ende relacionarnos como colegas. Saber cómo va a ser el trabajo el día de mañana cuando ya esté titulada. No se siente en un grupo que en verdad se siente querido. No que todos estamos al mismo nivel, nadie superior a otro, ni tampoco nadie inferior. Alguien no sabe algo y lo otro lo enseñamos. Entonces es una gran experiencia para compartir como grupo. Ha sido súper estimulante, es bien motivante. Hacemos muchas visitas, nos relacionamos con mucha gente, entonces bien entretenido. Me ha ayudado mucho a enfocarme, a ver la carrera desde otra perspectiva. Es un buen proceso, es un buen proceso estar en primero y estar en estos proyectos. Recomiendo que cualquier persona que tenga la posibilidad de involucrarse en investigación aplicada, lo acepte, porque como desafío y como experiencia es fantástica. La verdad ha sido súper difícil, entretenido y desafiante, por así decirlo. Porque al mismo tiempo que uno está manteniendo los ramos normales, tenés que estar pendiente de tu proyecto. No queremos quedarnos solamente con el título, por así decirlo. Queremos hacer un cambio en nuestra carrera. De alguna manera ayudar a nuestro planeta a poder seguir subsistiendo. Estábamos entrando a todos los exámenes que tenemos que entregar de la carrera, entonces fue muy complicado buscar tiempo para juntarnos todos, llegar a acuerdos, dividirnos las tareas, confiar. Y en el compañero es lo que más rescala. Me entusiasma mucho ir más allá de lo común, de lo académico, y enfrentarse a un proyecto porque uno empieza de cero. Llevar esto a la práctica, de la teoría, ha sido algo muy difícil, pero también muy entretenido. Ha sido una gran experiencia. Es un proyecto súper importante, ya que estamos trabajando con el fin de ayudar a otra persona, que a mí es como lo que más me mueve. Estoy muy orgullosa de mi escuela de diseño y, a su vez, de los docentes de diseño vestuario. Aparte de que dejamos un legado como implementos de maquinarias, los cuales puedan utilizar los futuros alumnos de UOC. Los lazos se han estrechado bastante. La comunicación es mucho más fluida entre los compañeros y más confianza también para poder decirse todo lo que hay que decir cuando está bien o cuando alguno tiene alguna falencia. Tenemos la confianza ya ahora de decirnos, oye, hay que hacer este trabajo, esto te corresponde a ti, o hay que mejorarlo. Parte fundamental es el trabajo en equipo. Yo encuentro que esto es algo como genial para mí, de mi juventud, porque es un aporte, no solamente para la construcción, sino que es un aporte para nuestro planeta, para nuestro medio ambiente, ya que con esto estamos ayudando y haciendo un bien. Encuentro que he aprendido más de lo que aprendo en el aula porque la motivación de ayudar a otras personas le agrega un valor a lo que estoy haciendo y no solamente para mí beneficio, como sacarme una nota que solo lo recibo yo. En cambio, la aplicación la van a recibir gente que de verdad la necesita. Llegar, imagínate, egresada a esta realidad sería totalmente distinto. En cambio, ahora tengo el paso de que me van guiando y que estoy aprovechando y conocer. Entonces, para mí, 200% enriquecedor, una oportunidad increíble. Y me está haciendo replantear mi tema futuro. Es una cosa maravillosa. Aparte que el equipo es maravilloso, los profesores son súper buena onda. Y, en resumida, en una palabra, para mí esto es casi un sueño. Y, en el fondo, no hay que quedarse con lo que uno vino a estudiar, sino que hay que mirar un poquito más allá y ver cómo uno es capaz de conectar otro tipo de conocimientos de otras carreras. Aprende demasiado. Uno a esta altura de la vida todavía tengo que decir que es una experiencia nueva para mí. La verdad que participar en esto, para mí, me está marcando. Porque sé que a un futuro, el día que lo veamos, me voy a dar el orgullo de decir, yo participé en ese proyecto. ¡Suscríbete al canal!